Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa que dedicamos al cuidado de la salud y por eso, yo siempre miro así y digo, aquí le tengo al doctor Pérez León. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María José. Qué barbaridad, es un fondo de sabiduría, la verdad, que todos los días nos vemos, yo creo que a nuestros familiares más cercanos. Yo creo que sí, más tiempo aquí que en casa. En casa, ¿verdad? Ay, Dios mío, cuestión que yo sé que agradecen mucho de ustedes porque cada vez recibimos más llamadas, más e-mails y bueno, pues a uno la verdad que debo decir que le llegan directamente al corazón cuando, bueno, pues venimos, hacemos nuestro trabajo, desde luego la medicina es una cuestión vocacional, creo que en mi profesión también, pero uno a veces no tiene sensación de lo que hace y esas, yo creo que cuestiones no que le comentan a usted a diario en la consulta con los pacientes, con los espectadores de la tele, lo sabe perfectamente, doctor. Claro, efectivamente. Es así, igual que nosotros con las llamadas, a partir de este momento si quieren participar lo pueden hacer marcando el 915-744-743. El doctor Pérez León nos acompaña todos los días respondiendo a llamadas, e-mails de nuestros espectadores, es licenciado en medicina y cirugía y especialista en medicina biológica y anti-envejecimiento. Y vamos a hablar del hígado, un hígado que a mí, yo a veces decía el hígado, luego no sé si es la vesícula, así que nos lo va a aclarar el doctor Pérez León, que da pues muchas complicaciones y que es creo que muy importante, no solamente por sí, sino por las conexiones que tiene, por esas alianzas que tiene. Efectivamente, por las conexiones que tiene sobre el resto del organismo. Fíjate, María José, que todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que ingerimos, tiene que ser metabolizado y transformado a nivel del hígado, los medicamentos, los antibióticos, todo tiene que pasar por ahí. Entonces, el hígado tiene lo que denominamos dos fases, se llaman fases de la detoxificación hepática, y tenemos la fase 1 y la fase 2. Fíjate si es importante esto, que en la clínica Mayo se realizó un estudio con esto de la fase 1 y la fase 2, y vieron que si podemos regularizar de forma adecuada la fase 1 y la fase 2, podríamos evitar del orden de 125 a 130 enfermedades que están vinculadas a ese mal funcionamiento, a esa descoordinación entre la fase 1 y la fase 2. Entonces, dentro de la medicina natural, el mundo natural contiene un complemento dietético que nos ayuda a drenar, a limpiar, a detoxificar ese gran laboratorio que es el hígado, porque si hay un mal funcionamiento hepático, entre otras cosas, sabemos que el hígado es el órgano de la inflamación. Esa descoordinación que te decía entre la fase 1 y la fase 2 puede provocar un aumento de lo que llamamos metabolitos tóxicos intermediarios, que son mucho más agresivos, son mucho más lesivos que las propias toxinas originales que habían entrado directamente al hígado. De ahí la importancia del drenaje, de la limpieza, de la desintoxicación hepática, para mejorar y para adquirir un estado óptimo de salud. Y eso, María José, lo podemos conseguir con Depur Plus. Depur Plus. Con un criterio de desintoxicación, podemos tomar Depur Plus una cucharada con un buen vaso de agua, tres veces al día, pero si lo queremos utilizar con un criterio de mejorar la digestión, podemos tomar una cucharada con un poquito de agua, antes del desayuno, de la comida y de la cena. Claro, pero fíjate que una de las cosas que sobrecarga mucho el hígado es el intestino. Esas putrefacciones intestinales, esos residuos que se absorben a través del intestino, todo tiene que pasar directamente al hígado. De ahí la importancia que le damos también a complementos dietéticos, como es el simbioline vientre plano, para regularizar ese kilo o kilo y medio de bacterias, que si son buenas promueven de alguna forma nuestra salud, pero si son malas nos pueden producir multitud de enfermedades. La dosis que aconsejamos de simbioline vientre plano es una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida y la persona que sea estreñida, muy importante también regularizar ese tránsito intestinal y eso lo conseguimos con regulás. Ah, mira, como su nombre indica entonces. Un sobrediario o en algunos casos de estimiento crónico muy intenso, dos sobrediarios. Perfecto, pues explicado queda. Vamos a empezar a recibir llamadas de nuestros espectadores. También les recordamos que todos los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural a través de su página web www.parafarmaciamundonatural.es o acudiendo directamente en Madrid a la calle Escosura número 7, a la calle Alcalá 129 o en Valencia en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25, muy cerquita de Plaza de España. Vamos con la primera llamada. Eva, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Si me diría tan amable el doctor Cere León. Sí, hola Eva. Ah, sí, doctor, mire, hacerle una consultica sobre un tratamiento, doctor, para los miomas. A la chica ya la operaron, le sacaron unos miomas y hace como seis meses y ya le volvieron a salir otros y tiene ovarios poliquísticos. Tiene ovarios poliquísticos, ¿verdad? Sí, sí, tiene miomas. Bien, ella se queja de dolor mamario premenstrual. ¿Le duele? Sí, sí, cuando le llegan al periodo le llega bastante. Tiene bastante dolor mamario premenstrual, ¿verdad? ¿Cómo? Que tiene dolor mamario premenstrual. Se inflama mucho. Y se inflama mucho. Bien, pues en principio sabemos que los miomas pueden estar provocados la mayoría de las veces por una hiperestrogenia, un aumento de estrógenos que no se metabolizan correctamente a nivel del hígado. Entonces vamos a aconsejarle en primer lugar hay que limpiar y detoxificar el hígado para que funcione correctamente y pueda metabolizar correctamente sus propios estrógenos. Entonces tiene que tomar Depur Plus. Depur Plus. Depur Plus. Tiene que tomar una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno. Una cucharada. Sí, con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena. Lo vamos a combinar también con simbioline vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida, dos veces al día. Y también vamos a darle un regularizador estrogénico que es el Wil-Yan, que en realidad es una progesterona... Reguil. ¿Wil? Reguil. No, Wil, Wil. Wil-Yan. ¿Cómo? Wil-Yan, que es una progesterona natural para compensar... ¿Wil? Wil, con W. Wil-Yan, con Y. Wil-Yan. Y tomaría una cápsula antes del desayuno con mi cena, pero desde el día 10 del ciclo al primer día de regla. O sea, 10 del ciclo al primer día de regla. Primer día de regla. Es decir, en la segunda fase del ciclo. La primera parte del ciclo está regulada por los estrógenos y la segunda parte del ciclo está regulada por la progesterona. Pero a veces, como no se metabolizan correctamente estos estrógenos, se produce una hiperestrogenia que tiene una acción concreta y directa sobre los órganos diana. En este caso, las mamas y el útero. Entonces, hay que tomarlo durante estos días el Wil-Yan y hay que fluidificar la sangre. Fíjese que en medicina china se dice que los problemas de miomas se producen por un éstasis de sangre en todo lo que es el área pélvica de la mujer. Entonces, para mejorar esta fluidez sanguínea vamos a indicarle omega 3 plus, omega 3 plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. O sea, tres veces al día, omega 3 plus. Y me tiene que pedir por correo electrónico un protocolo que tenemos para miomas que está secuenciado con plantas chinas. Según la parte del ciclo en la que se encuentra su hija, pues tiene que tomar un tipo de plantas u otras. Como esto es muy laborioso de explicárselo, me lo puede pedir por correo electrónico y eso lo enviamos para que lo pueda tomar. Yo casi le facilito el número de teléfonos. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Bueno, pues esto tiene que tomar en principio unos tres meses y a los tres meses yo repetiría una ecografía para ver cómo están los miomas. ¿Después que se lo tome y que se haga la ecografía? Sí, que lo tome aproximadamente tres meses, repetiré la ecografía para ver si ha habido cambios o no. Bueno, Eva, le facilito el número de teléfono de consulta al doctor Pérez León para que pueda pedir lo que le recomendaba. Tiene para apuntar, ¿verdad? Que está ahí tomando nota de todo. Sí, sí, yo estoy apuntando, dímelo. ¿Es el 91? 91. ¿5, 97? 5, 97. ¿40, 30? 40, 30. 30, exacto. Y ahí se lo facilitan, se lo envían por correo electrónico como le ha dicho el doctor o como le sea a usted más fácil. ¿De acuerdo? Buen día. Bueno, pues que vaya bien. ¿Alguna cuestión más quería preguntar? No, ya con eso. De acuerdo. Gracias. 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 Adiós. Vamos con otra llamada. Pido perdón por la espera, que lleva un ratito ahí atento, pero el tema el doctor tenía que explicarlo con detalle. Fonsi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Pues a ver, doctor, yo quería preguntarle que tengo un esguín de primer grado en la parte interna. Sí. Y quería preguntarle que esta semana ya acabo con el vendaje que le pusieron en urgencias. ¿Qué me recomienda que haga una vez que me quite el vendaje? ¿Te pusieron un vendaje funcional? Un vendaje compresivo. Compresivo. O sea, la típica venda de crepe esta con una rayita roja. Sí, esa. Vale, es que yo he tenido muchos esguinces, entonces creo que me sé casi todos los métodos de vendaje. Exactamente esa venda, sí. Y por cierto, por lo menos a mí, ha dicho interno, a mí me dolía siempre más... El externo. Sí. El externo. Sí, porque no hay otro. Está el interno y el externo. Bueno, doctor, una es muy completa. Bueno, pues entonces para este esguince yo le aconsejaría desde el punto de vista nutricional tomar artifín, dos cápsulas antes del desayuno, comida y cena, a través del día, y combinándolo también con Tendi Plus, una al desayuno, una a la comida y una a la cena. Decirle también que a nivel de fisioterapia existe una técnica, que es la técnica de cirias, que es una técnica muy... ¿De cirias? De cirias, muy buena para los problemas de 15, porque los problemas de 15, como no se curen bien, dan problemas a lo largo del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces la técnica esta de cirias, que lo hacen la mayoría de los fisioterapeutas, también le puede resultar muy eficaz para normalizar lo antes posible el problema de esguince. Ajá. Entonces, como complementos, artifín, dos, dos y dos, y Tendi Plus, uno, uno y uno, y a ver si es posible que pueda contactar con un fisioterapeuta. Si no conoce a nadie, nosotros en la consulta tenemos uno, le puede llamar y se lo puede hacer, la técnica sería la maniobra de cirias. Maniobra de cirias. Maniobra de cirias. No sé, y se tiene que asustar o no, porque yo no lo había oído. No, es una maniobra que es una técnica tipo estopático, que la verdad es que va muy bien para el esguince. Sí, la aconseja, porque con la venda en realidad es una protección, ¿no? Sí, la venda es poco para salir del paso en ese momento, pero hay técnicas un poquito más avanzadas, muy bien estructuradas para mejorar el problema. Bueno, ¿alguna pregunta más, Fonsi? Pues no, ya tomaré nota de dónde está la clínica para ir al fisio. Vale, pues que vaya bien y que se recupere pronto. Muchas gracias, Fonsi, hasta la vista. Gracias. Hasta luego. Recordamos que los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Para Farmacia Mundo Natural a través de su página web paraformaciamundonatural.es y también en Madrid, en la calle Escosura y en la calle Alcalá. Y en Valencia, en la Gran Vía, Ramón y Cajal, en el número 25, muy cerquita de Plaza de España. Vamos con otra llamada, doctor. Me parece muy bien. Vamos con la tercera, como si fueran sevillanas. ¿Es usted de bailar o no? No demasiado. No demasiado, ¿no? Yo las bailo, pero no tengo ningún arte, pero bueno, yo me divierto. Vamos con Merce. Buenas tardes, Merce. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tiene al doctor Pérez León para que haga su pregunta. Quería hacerle pregunta de que pierdo peso y tengo mucha flacidez y no sé, vamos, ¿a qué he cebido? Sí, claro. Al perder peso. O sea, que el problema suyo es al contrario de la mayoría, que pierde peso. Esto también a veces ocurre y la verdad es que hay muchas personas con este problema. Cuando alguien pierde peso es porque no absorbe bien los nutrientes, lo que usted come. Porque de apetito usted está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Como suficiente. Y las deposiciones, ¿nota si son blandas? ¿Cómo? Las deposiciones. Sí, sí, también. Pero no muy blandas, normales. Porque a veces... Te hace unas preguntas, doctor. No, es que si son blandas, eso indicaría que existe un tránsito intestinal muy acelerado y esto tiene su problema. El problema que tiene es que no absorbe los nutrientes. Claro. Aunque come mucho, pero se escapan porque no da tiempo a que se asimilen los nutrientes. Yo le aconsejaría, en primer lugar, vamos a optimizar o mejorar el funcionamiento del aparato digestivo para que todo lo que coma lo asimile lo mejor posible. Y en este sentido vamos a indicarle Depur Plus para estimular la formación de jugos biliares porque también a través de los jugos biliares se asimilan, se asoben mucho mejor las grasas. Entonces tendría que tomar de Depur Plus una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, tres veces al día. Lo vamos a combinar también con simbioline vientre plano porque, en definitiva, quien realiza la digestión ya fina es realmente la flor intestinal. Entonces tiene que tomar simbioline vientre plano una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida, o sea, dos veces al día. Y, por último, le voy a aconsejar también enzimas digestivas, páncreo gran, dos tabletas después de comer y dos tabletas después de cenar, o sea, dos veces al día. Y a ver si con todo esto continúe este con su buen apetito. ¿Cree que soluciona el problema? Asimilamos mejor los alimentos y a ver si coge un poquito de peso porque, ¿qué peso tiene en la actualidad? ¿Qué peso tiene? ¿Cuánto pesa ahora mismo? 50 kilos. 50 kilos. Y usted se ve mejor con 4 o 5 kilitos más, ¿verdad? Sí. Bueno, también, si quiere, a nivel de... para farmacia o farmacias... Yo con 55 me veo delgadísima, vamos, no sé cuánto... Existen también unos batidos hiperproteicos y precalóricos que supondría un aporte extra de nutrientes y sería tomar un batido a media mañana y otro batido a media tarde fuera del contexto de sus comidas. Claro. Para que sea un extra de alimentación. Y nos decía que notaba flacidez también, doctor. Sí, la flacidez también le puede venir bien para esto un preparado que se llama Colacel. Colacel contiene hasta 5 gramos de colágeno por sobre. Inicialmente puede tomar un sobre a media mañana y un sobre a media tarde durante un mes y después pasar a un mantenimiento de un sobre diario. Yo creo que con esto, pues mejorando la absorción de los nutrientes, tomando el Colacel y si quiere incrementar la entrada de sustancias calóricas e hiperproteicas, estos batidos pues también le pueden ayudar a coger peso. Vale, entiendo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por llamar y por participar. Vale, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Doctor, los omega, hablamos mucho de los omega, la importancia que tienen los omega 3, pero ¿y los omega 7? Pues sabes que existen los omega 9, que es el aceite de oliva, el que está muy rico, que contiene precisamente un polifenol muy interesante, que es el hidrositirosol. Madre mía, qué fácil de decir. Es un polifenol muy interesante, ¿no? Y fíjate, este metabolito, o sea, este polifenol sube el HDL y baja el LDL. También encontramos los omega 6, que lo encontramos a través de la onagra, lo encontramos a través de la borraja. Encontramos el omega 3 a través del pescado, las semillas de lino, pero el omega 7, la fuente más importante, es el espino amarillo. ¿El espino amarillo? El espino amarillo. Entonces, a partir del espino amarillo, se obtiene el oleo omega 7, que tiene un tropismo muy especial, muy concreto, por la sequedad de la piel y de las mucosas. Esa sequedad de la mucosa conjuntival, esa sequedad nasal, esa sequedad orofaringea, a veces, sabes que tenemos tos, que estamos tosiendo por un picazón. Es verdad. Realmente, muchas veces es una sequedad, sequedad de estómago, sequedad intestinal, muchos estreñimientos son por sequedades del intestino. Las heces salen muy secas y esto, pues, impide que tengan una buena deposición diaria. O también, la mujer, que es muy corriente, muy normal, cuando llega a la menopausia, pues, tiene también sequedad vaginal. Pues bien, para tratar este tipo de sequedades de todas las mucosas y también de la piel, utilizamos oleo omega 7, dos perlas a la comida y dos hasta la cena, hasta que vean resultados. Y a partir de ahí, se puede pasar a un mantenimiento de dos perlas diarias antes de la cena. Perfecto. Pues hay que echar la recomendación y la aclaración, porque, claro, decimos omega 3, omega 9, omega 7. Sí, se me olvidó decir, para las personas que van a la playa y que quieren tener la piel más hidratada, también sería importante que empezaran ya a tomar oleo omega 7. Que van a estar mucho más hidratadas y así los impactos de los rayos solares van a perjudicar menos a la piel. Una pregunta un poquito indiscreta, pero un poquito nada más. Cuando el doctor Pérez León va a la playa, si va a la playa, ¿qué es lo que hace o qué es lo que toma? Pues yo me llevo el omega 7 y me llevo también una crema que se llama Polisol. Polisol. Polisol, que se puede conseguir también en la paraformacia Trébol. Muy bien. Trébol. Mundo natural. Que ya se me olvidó. Claro, porque empezamos siendo Trébol, empezó siendo Trébol por la buena suerte y pasa a ser mundo natural, pero con los mismos servicios. Porque esta crema no tiene factores de protección como tienen otras, pero tiene factores que tratan a la piel, refrescan muchísimo la piel, no se quema la piel y se puede aplicar antes y después de tomar el sol. Yo por aquello que hice allá donde fueras, haz lo que vieras. Entonces, bueno, pues yo saber lo que hace el doctor Pérez León y entonces yo suscribo de la A a la Z. Vamos con la última llamada por la tarde de hoy. Nora Elena, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Aquí tiene al doctor Pérez León. Buenas tardes, doctor. Es tan amable. Es que yo quería ver qué me pasa por demandarme para la migraña porque con el periodo cada mes tengo ese problema. Pobrecita. Tres, cuatro días me dura la migraña. Tengo yo una compañera así, la verdad que lo pasan, sé que lo pasan fatal. Claro, habitualmente los problemas de migraña lo vinculamos a problemas de mal funcionamiento hepático. Por eso decíamos que tratando el hígado estamos tratando multitud de problemas. Entonces, el primer paso sería tomar de por plus una cucharada con un poco de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena. O sea, tres veces al día. Lo vamos a combinar... ¿Cuántas? ¿Antes del desayuno o comida y de la cena? Sí. Una cucharada con un poco de agua antes de cada comida. Vamos a indicarle también... ¿Una cucharadita? Sí, una cucharada. Sea generosa, no sea rata. Que no sea muy pequeñita. Después lo tenemos que combinar con omega 3 plus, que esto va a facilitar la llegada de sangre a las estructuras de los músculos que envuelven al cráneo, porque la mayoría de las veces, vamos, en el 99% de los casos, el dolor de cabeza es un problema de los músculos que envuelven al cráneo, no son del cerebro. Entonces, tiene que tomar tendi plus para relajar esta musculatura, una al desayuno, una a la comida y una a la cena. Y omega 3 plus para fluidificar la sangre y que se facilite la llegada de sangre a estas estructuras musculares que están, al estar tensas, no llega oxígeno y esto produce el dolor de cabeza. Entonces, resumiendo, depur plus, antes del desayuno, comida y cena. Tendi plus, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Y omega 3 plus, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Y si quiere, le voy a recomendar una receta casera. Ah, pues sí, yo quiero. La célebre lavativa de café. Ay, Dios mío, no quiero, no, no, doctor, no. La célebre lavativa de café. Para Nora Elena, buenísimo Nora Elena. La lavativa de café funciona fantástica para regularizar el problema de migraña y consiste en coger dos cucharadas soperas de café molido de tueste natural y se ponen en un litro de agua. Se cuece, se cuela, se deja templadito y con un irrigador que venden en las farmacias, se aplica por vía rectal, se aguanta el líquido dentro unos siete minutos, esto sí es importante, siete minutos con el líquido dentro y después ya va al servicio, descarga y verá que en unos diez o quince minutos desaparece la migraña. Es un remedio casero, pero muy, muy eficaz. ¿Cada cuánto, doctor? Entonces, por vía interna, lo que le hemos indicado y si quiere como remedio casero, pues la lavativa de café. ¿De acuerdo? Bueno, sí, está muy bien, le agradezco mucho. Y nosotros a usted, por llamar y por participar. Buenas tardes, que estén muy bien, muy amables. Igualmente. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, comenzábamos, si no quiero despedir el programa, sin retomar un poco el tema del inicio, comenzábamos hablando de la importancia del hígado, de la repercusión que tiene en otras funciones de la salud. De nuestro cuerpo, para mimar, para cuidar nuestro hígado, doctor, ¿cuál es su consejo? Bien, sobre todo una alimentación adecuada, que no sea agresiva para el hígado, como son los embutidos. El exceso de café, fíjate que el café tomado por vía oral, congestiona el hígado, pero por vía rectal produce el efecto contrario. La ingesta de alcohol, la ingesta también de drogas que tantos chicos están tomando en la actualidad. Es una pena. Todo esto perturba el equilibrio del hígado, pero lo podemos ir recuperando con la toma diaria de Depur Plus. Esa cucharada con un vaso de agua tres veces al día. Y siempre hay que hacer caso también al intestino, porque el intestino también puede sobrecargar el funcionamiento del hígado. Y para ello indicamos, para mejorar esa salud intestinal, el simbioline vientre plano. Con estos preparados y una alimentación adecuada, podemos conseguir mejorar ese estatus hepático a unos rangos de salud óptimos. Bueno, y casi como tema obligado, aunque sea brevemente, para todas las personas que tienen problemas de circulación de retorno, que sabemos que en estos días lo sufren especialmente, que a lo mejor no pueden ni siquiera dormir, porque es aquello que dice, tengo las piernas como plomos, como tantas veces nos ha referido el doctor Pérez León. Claro. Para esto indicamos un complemento dietético llamado varifín, que contiene el ruscus, contiene el castaño de indias, contiene también la esperidina, rutina, que son flavonoides que nos van a ayudar a mejorar el tono con acción venotónica sobre el retorno venoso. Y la dosis que aconsejamos sería de varifín, una al desayuno y otra a la cena. Perfecto. Con esto podemos mejorar este tipo de alteraciones. Bueno, doctor, mañana vendrá a hacerme compañía un ratito, ¿verdad? Muy bien, pues hasta mañana, María José. Bueno, está bien, no ser egoísta y a responder a las llamadas de nuestros espectadores. A partir de este momento, el 915-744-743 funciona como contestador automático, pero si nos quieren dejar su nombre y su número de teléfono, en el próximo programa les llamamos nada más empezar. Los primeros van a ganar posición. Todos los productos que aquí hemos recomendado los encuentran en Para Farmacia Mundo Natural, en su página web y también en Madrid, en la calle Escosura número 7, en la calle Alcala 129, y en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal, en el número 25, muy cerquita de Plaza España. Nos despedimos dejándoles con una recomendación cultural y con algunos de los principales invitados que a diario aquí nos acompañan. Hasta pronto, sean felices. Calas, canta o vive una clase magistral en directo con la vida y la voz de María Calas. Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir. Centro Médico Doctora Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. La primera consulta es gratuita, 902-20-30-02. Tratamiento de la artrosis y osteoporosis, 902-20-30-02. Luz Terapias Naturales. Si quieres estar más joven sin pasar por quirófano. Si quieres que desaparezca el acné. Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías y a las manchas. Llámanos. 20 años avalan nuestros tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91-578-1965. Hacemos cirugía ambulatoria del pie. Le operamos su juanete, su dedo en garra, uña encarnada, espolón de calcáneo, de manera ambulatoria. Usted entra andando a la clínica y se va andando a su casa. La primera consulta es gratuita. Llámenos al teléfono 91-560-7793. Me gusta ver a los animales en su entorno natural. Son tan bonitos. Si huyes de lo artificial, Mundo Natural es tu parafarmacia. En calle Escosura 7, Metro Quevedo. Y en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Parafarmacia Mundo Natural.